Nueva jornada de manifestaciones en Bielorrusia contra la conocida como Ley contra los Parásitos Sociales. Miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades del país a pesar de que el gobierno había anunciado dos días antes que la suspendería temporalmente tras una primera oleada de protestas. Los manifestantes además pidieron la admisión del presidente Alexander Lukashenko. Para él es fácil decir que busquemos trabajo. Claro que podemos buscar trabajo, pero ¿cómo se supone que vamos a vivir mientras lo encontramos? Hay que pagar el piso, la comida y usar el transporte para buscar un empleo. Estoy segura de que si todos nos unimos vamos a cambiar el gobierno y todo irá mejor. Si en el futuro tenemos miedo nuestros hijos también lo tendrán. La gente tiene que salir a la calle. La ley incluye un impuesto de 236 euros a quienes trabajen menos de 183 días al año. Quienes estén inscritos como desempleados deben prestar servicios comunitarios por unos 8 euros y medio al mes.